Felicitaciones a UNICOP por una importante iniciativa como esta, de ser un evento de tan importancia para la agricultura. Felicitaciones a los organizadores también por el brilhante evento. Y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí, compartir un poco de nuestro trabajo con ustedes. Vamos a hablar sobre nutrición de plantas. Voy a tratar de respetar al máximo aquel tiempo. Y vamos a tratar de abordar rápidamente algunos tópicos. Una breve introducción sobre los nutrientes minerales. Discutir un poco sobre ambientes de producción. Porque hablar sobre nutrición sin tener consciencia del potencial productivo de tu campo, hasta donde puedes llegar, no es la forma más adecuada hoy en día. Querer nutrir una planta para 3.000 kilos por hectárea es una cosa para 5, 6, 7. Es totalmente distinto. Entonces, eso tenemos que considerar. También, un poco rápido sobre las interacciones solo-planta, nutrientes y microorganismos. Nada muy profundo. Tuvimos la doctora que ya nos exemplificó bastante eso a la mañana. La demanda nutricional de los cultivos. Y terminamos con los criterios de recomendación y algunos resultados locales. Algunos resultados de la literatura y resultados locales sobre nutrición. Con foco más en sorra y maíz. Como estaba hablando, ¿qué es alta productividad? Esta es la cuestión que tenemos que parar y pensar. Un promedio de 5 años de sorra de 2.776 kilos por hectárea. ¿Puede ser una alta productividad? Y maíz de 5.500. Sorra de 3.335. Promedio, 5 años. Maíz, 5.950. ¿Es una buena productividad? 4.000 kilos de sorra de promedio y 7.000 de maíz. ¿Cierto? Depende de dónde, de qué zona estamos hablando. Para San Pedro Norte puede ser una productividad razonable. Para San Pedro Centro Sur también es razonable. Alto Paraná tal vez 4.000 ya no es más lo que estamos buscando. Muchos produtores ya sobrepasaron la barreira de los 4.000 promedio de últimos años. Entonces, ese es el punto que tenemos que pensar en altas productividades. Pero primero, identifiquemos bien el potencial productivo de dónde estamos cultivando. Datos del concurso de productividad de sorra de Brasil nos demuestran que la media Brasil, el promedio Brasil, está alrededor de los 3.000 kilos, ¿cierto? Estáncias de alta productividad tienen un promedio de 25 sacas por hectárea más que la media país. Com campeones de productividad, 50 sacas por hectárea por arriba del promedio país. Potencial atingible de la sorra, en base a los estudios de yield gap y potencial de rendimiento de Brasil, 120 sacas por hectárea por arriba de los mejores productores. Entonces, hay un espacio enorme para crecer. Obviamente, clima, suelo y manejo tienen que estar considerados en este escenario. Apenas para rememorar, ya mencionamos esto en la mañana, verbalmente, a algunos de los colegas. Para no olvidarnos, Ley de Liebig, 1840. Ya se sabía que si hay algún elemento en desbalance, él va a drenar la productividad. Y si tenemos una situación de exceso o deficiencia de elementos, eso va a afectar la productividad. Entonces, apenas como recordatorio para contextualizar el tema. La planta bebe y respira nutrientes, ¿cierto? Hay elementos que entran a través de los estomas, ¿cierto? Entonces, la planta también absorve nutrientes via foliar, en la forma gasosa, como el gas carbónico, el oxígeno. Obviamente, ¿no? Estamos hablando de, por lo menos, 17 elementos que la planta necesita, de los essenciales. Hay algunos tóxicos, otros benéficos. El foco, por muchas décadas, fue apenas NPK, ¿cierto? Más recientemente, azufra y boro, los últimos, vamos decir, los últimos 10 años, hay un enfoque muy importante sobre boro y azufra, ¿no? También hay mucho cuestionamiento sobre eso, si realmente lo que se está aplicando y los niveles en el suelo que estamos considerando son los adecuados o no. Magnesio ha sido la, en portugués decimos, la bola de la vez, ¿no? Hay un desbalance bastante crítico de magnesio en una proporción bastante expresiva de suelos de Paraguay. Cobre levanta la tensión, ahora para los suelos arenosos, de Caguasú, San Pedro, Concepción, el cobre. Manganés tuvo un efecto muy importante en relación al glifosato, y, en fin, y otras. Molimideno, ya sabemos, ¿no? Que realmente tiene su importancia muy evidente ahí para lo que es metabolismo de nitrógeno. Entonces, marquee en diferentes colores apenas para dar esa idea de la cronología, vamos decir, de la importancia de las cosas, a medida que los nutrientes van apareciendo en mayor o menor casos de problema. Miremos un poco la variabilidad del suelo del país. La formación geológica de Paraguay y el efecto del clima sobre esa geología lleva, entonces, a la formación de algunas decenas de tipos de suelo en el país, ¿cierto? Separando entre región oriental y ocidental, vemos una diferencia muy importante, ¿no? Estamos mucho más acostumbrados con los suelos rojos aquí de la zona fronteriza, entre Brasil y Argentina, pero el Chaco es un universo aparte, ¿no? Pouca gente conoce con profundidad de información los suelos del Chaco. Entonces, eso es un fator. Y las técnicas de mostreo, ¿no? No importa. La foto aquí, el objetivo es lo siguiente. No importa si estamos utilizando una pala, un trado, una sonda o un vehículo de agricultura de precisión. Lo que importa, sí, es hacerle el mostreo en el local adecuado y en la cantidad de puntos necesaria para identificar tu ambiente. Obviamente, si podemos avanzar para una situación de clasificación del suelo, mucho mejor todavía. Ahí sí vamos a estar nombrando los diferentes tipos de suelo de tu propiedad y poder zonificar y trabajar con la nutrición por ambientes, respetando la clase de suelo, como la naturaleza lo hizo, ¿cierto? Estos son algunos perfiles que encontramos en Paraguay, son fotos de la literatura, algunas fotos de suelo. La primera foto, allá de la izquierda, es de un suelo aquí de Paraguay, un plano solo ahí de Concepción. Diferentes tipos de suelo, diferentes potenciales productivos. Este concepto ya es utilizado en la canha de azúcar, en el eucalipto, há décadas, ¿cierto? Y la intención es cada vez más que podamos trabajar para entender eso en el sistema productivo sorra, maíz, sorra, trigo, enfim. Y respetar esta diferencia que, dadas las mismas condiciones climáticas, la planta va a responder a estos tipos de suelos de manera diferente, ¿cierto? Esa es una idea de clasificación, una adaptación de la clasificación usada en la canha de azúcar, donde los alfisoles o nitosolos de alta fertilidad y buen perfil son los ambientes A, ¿no? Y un suelo ácido con compactación, con mucha arena, sería un ambiente E, y son las variaciones entre ellos. En el campo, todos los días podemos ver eso, ¿cierto? Hoy en día, con el auxilio de las herramientas satelitales, podemos enxergar el color del suelo vía satélite, a través de imágenes que nos dan una idea muy aproximada del tenor de arcilla del suelo, ¿cierto? Este es un caso real, zona alta, arenosa del lote, el fondo y la parte baja, la zona más arciliosa, y el maíz, cómo se comporta en esta situación, ¿cierto? Entonces, el ambiente de producción, ¿cuál sería entonces, hablando de nutrición de plantas, cuál sería la nutrición que yo tendría que aportar para este ambiente, en comparación con el otro ambiente, que es mucho más, un potencial mucho mayor? Si podemos, como dice, si podemos avanzar para la clasificación de los suelos de una estancia, y llegar a ese nivel, sería lo ideal, ¿cierto? Ese, en mi opinión, sería el mundo ideal de clasificación de los suelos de una estancia, y obviamente la ubicación de los cultivos, respetando el potencial productivo de cada tipo de suelo existente dentro de una estancia. Quería compartir aquí un caso de estudio acá de Paraguay, que hicimos en parcería entre Agronómico y la Universidad de San Pablo. Tomamos un lote en la zona de Catuete. Utilizamos algunas camadas de informaciones o capas de informaciones bien variadas desde la conductividad eléctrica del suelo, imágenes satelitales, parámetros de fertilidad química del suelo, todo eso con el objetivo de intentar entender de una manera remota el potencial productivo de la parcela. Y llegamos a conseguir elaborar un mapa de potencial productivo muy cercano al mapa de la cosechadora, ¿cierto? En base a esas capas de informaciones. Para nuestra sorpresa, en honor al profesor Caires, que hizo la charla aquí recién, las correlaciones, las mayores correlaciones de productividad, en este caso, fueron con suma de bases, saturación de bases, pH y correlación negativa con aluminio, hidrógeno más aluminio. Entonces, en este estudio de caso, podemos decir, el efecto del pH, del cálcio, magnésio y suma de bases es realmente lo que más está determinando el potencial productivo de este campo. Hablando de los parámetros químicos. Quería destacar aquí un ejemplo de ambientes de producción con el enfoque en la parte química, que fue un proyecto ejecutado y está en andamiento todavía en la cooperativa PINDO, que se llama, fue denominado PMS. Este proyecto, si no me olvido, empezó a leer por los 2016, 2017, y sigue hasta hoy. Es un ciclo completo, desde el diagnóstico hasta la recomendación y seguimiento de los lotes. Y aquí me gustaría destacar como un pequeño homenaje a estos dos profesionales, Leandro y Júnior, que fueron los que levantaron esta problemática, desde el inicio levantaron este problema de que tenemos que corregir el suelo, tenemos que fertilizar mejor para mejorar la productividad de la cooperativa, de los socios. Con eso generamos más riqueza entre los socios, generamos más granos, y, en fin, un caso de éxito. Entonces, felicitaciones a estos dos profesionales que encabezaron este... Y aquí un ejemplo, uno de las centenas de lotes analizados, por ejemplo, del señor Romeo Rosbach, no sé si está por ahí, por ahí él puede confirmar la productividad. Entonces, esta fue la evolución de la productividad del señor Romeo en este lote, después del encalado y manejo con coberturas de invierno. El señor hace un trabajo muy intensivo de rotación de cultivos y manejo de coberturas. Entonces, es un incremento de productividad y de vigor de plantas que es visual, es muy notónico. Interacción suelo-planta-nutrientes-microorganismos. Nada más comentar que no podemos perder del foco de que fertilizar la planta es importante, pero tener esa consciencia que por debajo del suelo tenemos una infinidad de microorganismos trabajando en conjunto con las raíces risóvios, bactérias promotoras de crecimiento, azusperilum, micorrisas, en fin, nemátodos, algunos benéficos, otros prejudiciales a la planta. Y, del otro lado, las interacciones de la planta, lanzando enzimas en el suelo, tirando compuestos orgánicos que también le ayudan a la planta a absorber nutrientes, a convivir con estos microorganismos, en fin. Tenemos que tener ese, cómo podemos mantener en buena actividad toda esa vida por debajo del suelo. Básicamente, de una manera bien simple, dos cosas que no podemos dejar de hacer. Mantener el pH a un nivel adecuado y siempre intentar mantener un aporte de carbono, que es alimento para los bichos, de una manera constante. El suelo más fértil, en general, tiene menos nemátodos, ¿cierto? Tiene menos nemátodos. Embora, en algunos casos, eso puede ser una contradicción, pero en ese estudio, hecho acá en Paraguay, también en la zona de la cooperativa Somerfa, identificamos, en más o menos unos 80 lotes mostreados, haciendo la toma de muestras del nemátodo, planta y fertilidad, dentro del manchón y afuera del manchón, una correlación negativa, a través del análisis multivariado, entre la población de pratilencos y los parámetros de fertilidad del suelo. Entonces, donde hay mejor fertilidad, la planta producía más y había menos pratilencos, ¿cierto? Ahora sí, entrando más directamente en lo que es la demanda nutricional de la soja y respuesta a la fertilización, la planta de soja, pensando en una planta con 5 toneladas de granos, que no es una super productividad, es una productividad razonablemente atingible, ella extrae, de una manera total, entre considerando planta y producción, y granos, más de 300 kilos de nitrógeno, 70 de fósforo, 180 de potássio, 67 kilos de azufre y 0,33 kilos, o 330 gramos de boro, de los cuales lo que se va sobre el camión para el silo es esta cantidad de nutrientes exportados, 250 DN, P2O5, 52, fósforo de potássio, 85, azufre 23 y boro 90 gramos. Aproximado, este es un dato de la literatura, puede ser un poco más, un poco menos, la genética de las plantas puede cambiar un poco esta dinámica. Entonces, de ahí vienen las tablas de recomendación, que son un contrapunto en relación a la demanda de la planta. Las tablas de recomendación de nutrientes, en general, no obedecen la extracción y exportación de nutrientes por las plantas. Pero, ¿cuál sería el método correcto, entonces, de recomendar una fertilización? Aportar nutrientes para sostener la extracción y exportación de la planta, o respetar las tablas de fertilización, o abrir algún otro medio, intermédio, que podríamos trabajar. Vamos tomar como ejemplo aquí, un suelo. Tomei como ejemplo nomás, un suelo de San Pedro, pobre, arenoso, con fósforo bajo, potássio bajo, boro medio, seguiendo las tablas de recomendación, y esto es una aproximación en base a varios datos de literatura, tendríamos una recomendación aquí de 90 kilos de fósforo, 120 de potássio, 20 de azufre, y algunos, un poco de 500 gramos de boro. Bueno, tomando como base, como referencia, un fertilizante commodity, ¿no? de 4,30 a 10, serían 300 kilos de 4,30 a 10, complementados con 150 kilos de cloruro, y 3 kilos, perdón, 3 kilos de ácido bórico, ¿cierto? Para componer esa demanda del cultivo, en base a esa referencia tabelada. Tomando como base, ahora, la demanda de la planta en extracción de nutrientes, esa recomendación iba a bajar para 173 kilos de 4,30 a 10, 170 de cloruro y un kilo y medio de ácido bórico, tomando como referencia la extracción de nutrientes para una productividad en San Pedro de 3,5 toneladas, ¿cierto? Bueno, tenemos la tabla que recomendaba 300, 150, tenemos un cálculo basado en una exportación que llega a 170 y 3 y 170, y tenemos el promedio regional, que muchos productores practican en la zona de San Pedro, que hay alrededor de 170 kilos de base, a veces 200, ¿no? Y cuando aplican potássio en cobertura, entre 60 a 80. Y cuando aplican bórico en extracción o en alguna otra forma, en general está ahí por un medio kilo, un kilo, un kilo y medio, ¿ok? Entonces, ¿cuál método utilizar? Esos tres son posibles, ¿no? ¿Quién está haciendo el método promedio regional, vamos decir? Está concediendo ahí 3.000, 2.700, como mostré el promedio allá. No está mal, pero, para una situación de San Pedro, pero, ¿será que no podrían aumentar esa productividad de unos 200, 300, 500 kilos por hectárea, tomando como referencia algo más técnico, sea una tabla o sea la exportación de la planta, para trabajar un detalle importantísimo, para utilizar ese método de fertilización en base a la extracción por la planta, el suelo ya tendría que estar en una situación de fertilidad mediana a alta, ¿cierto? Para que, si, estamos reponiendo apenas lo que la planta estaría extrayendo. Respuesta de la soja, ¿no? Fertilización con fósforo. Son cuatro experimentos en diferentes locales de Paraguay, San Pedro, Alto Paraná, Hernandarias, Santa Rosa, Hernandarias y Bajo San Pedro. Campo Nueva también de Caguaçu. Neste escenario, neses cuatro experimentos, fue un año espectacular de productividad. Chegamos, en algunos casos, a pasar de 6.000 kilos de rendimiento en los experimentos, ¿no? Y lo que vimos fue realmente algo muy cercano a lo que las tablas nos indican, ¿no? Por ejemplo, el mayor incremento de productividad conseguimos en San Pedro, con 23% más en rendimiento cuando aplicamos 65 kilos de P2O5, pero en un suelo arenoso, con barro tenor de fósforo. ¿Cierto? Entonces, obviamente, era un suelo más pobre y la respuesta fue más elevada. La menor, la respuesta más pequeña que tuvimos, Santa Rosa, Mandaí, donde un suelo arcilioso, ya con buena fertilidad, 48% de arcilia, 28% de fósforo, tuvimos un incremento de 6%, ¿ok? Con la aplicación de fósforo. Entonces, había una baja probabilidad de respuesta. Son algunos datos para que tengamos en mente. Otras tablas de interpretación posibles de se utilizar. Hay una tabla que respeta los tenores de arcilia para la recomendación de fósforo. Hay una tabla aquí de vecino a nosotros que en Paraná que obedece los niveles de productividad para la recomendación de fósforo. Hay la tabla donde Martín ha participado como autor de los materiales, que es el material oficial de Paraguay, que también respeta los niveles de productividad. Y un resumen, deberíamos considerar algo más o menos entre este patamar aquí de niveles de fósforo en función del equilibrio que buscamos. Aquí un detalle importante, ¿no? El tema del fósforo que es muy reativo en el suelo y tenemos entonces esta problemática. ¿Cuándo aplicamos fósforo? ¿Cuánto vamos recuperar? La literatura dice un promedio de 30%, ¿cierto? Pero 30% en qué tipo de suelo? Muy arcilioso, arenoso. Este es un trabajo que hace parte de la tesis doctoral de Carlos Fornazari, que es nuestro gerente del laboratorio. Está haciendo su tesis en la Universidad de Oeste de Paraná. Son cinco suelos de Paraguay con cuatro dosis de fósforo, ¿cierto? Las dosis son crecientes, de la izquierda para la derecha. Desde zero hasta 300 miligramos por kilo. En cada suelo vemos que el maíz responde de manera diferente, ¿cierto? Hay algunos que están un poco más lindos, otros no tanto, pero realmente el objetivo aquí es ver no apenas la respuesta de la planta. El maíz aquí está como una planta indicadora, no más, del proceso que ocurre en el suelo. Lo que estamos buscando es entender, estudiar la mineralogía de este suelo a través de técnicas de espectrometría, ¿cierto? Y con eso afinar los criterios de recomendación. Entonces, este suelo de la tesis de Carlos va a pasar por toda la análisis espectrométrica, después se va a la Universidad de San Pablo, va a hacer toda la parte mineralógica y ahí vamos cruzar la información. Respuesta de la planta, con la dosis de fósforo, en diferentes tipos de suelos, pero sabiendo en profundidad cuál es el tipo de arcilla, qué arcilla tiene ahí en estos suelos. Recentemente nosotros adquirimos un equipamiento como este, que es un equipamiento de infrarrojo, el NIR, y cuando hablamos en espectroscopía, estudio de las cosas basadas en el espectro, en la luz, la interacción de comprimentos de onda con los materiales, el análisis de suelo ya no es más un número, no es 5 ppm de fósforo, 0,5 de potássio, y la análisis de suelo para nosotros ahora va a salir como una curva espectral de cada suelo que analizamos, ¿cierto? Entonces, esta metodología ya está en práctica, estamos en breve, ya lanzando algunas cosas sobre esto para refinamiento de la recomendación de fertilización. No fue una sorpresa, cuando aplicamos fósforo en estos suelos, y aquí tomeí tres como ejemplo, y en los diferentes tipos de suelos, la recuperación de fósforo ahí, fue de apenas un 30%, entre lo aplicado, entre lo aplicado, y lo que el Mellick, ¿cierto? nos demostró ahí de recuperación, llegamos ahí máximo a un 30%, entonces realmente comprobando que en suelos de Paraguay tenemos, sí, en varios suelos de Paraguay tenemos todavía un problema serio de eficiencia de fósforo, ¿cierto? Haciendo una correlación entre cantidad de fósforo absorbido por el maíz en función del tenor de fósforo soluble que se quedó en el suelo, ¿no? durante el experimento, tuvimos correlaciones importantes, ¿no? confirmando entonces que el experimento está en buen camino, y aquí quería reforzar una cosa apenas, para este tipo de suelo, con menos de 50 partes de fósforo aplicado, ¿no? ya conseguimos, perdón, con menos de 50 partes de fósforo disponible en el suelo, conseguimos atingir el mismo crecimiento que una planta de maíz en un suelo con casi 75 aplicados, o sea, la respuesta de la planta es diferente en cada tipo de suelo, así que las tablas de recomendación las deberían considerar si no podemos llegar a la mineralogía del suelo, por lo menos, tener un factor de efecto sobre el fósforo como arcilia, fósforo remanente, C y C, considerar todo eso para hacer una recomendación más efectiva del nutriente fósforo. En relación al potássio, hablando de soja también, este experimento estuvo al lado del experimento de fósforo que yo les mostré anteriormente, entonces tuvimos incrementos ahí de rendimiento con aplicación de potásio, desde un 9 hasta 27% más rendimiento, seguiendo la misma relación con el fósforo, el suelo donde teníamos el más bajo nivel de potássio, obviamente fue el que tuvo mayor respuesta, pero fíjense una cosa, sin aplicación de potássio, tuvimos productividades allí que sobrepasaron 5.000 kilos por hectárea, era un suelo ya con una buena provisión de potássio, en el caso de Campo Nueve, 5.396 kilos por hectárea sin aplicación de potássio, entonces el 0,15 centimoles de potássio allí fue suficiente en un año con un clima espetacular para sostener una alta productividad. Obviamente no es lo cierto, porque el drenaje de potássio que hubo ahí fue muy grande, entonces teníamos que, por lo menos dentro de un sistema productivo, pensar en reponer esa exportación. Así como existen las tablas para fósforo, también existen las tablas de interpretación y recomendación para potássio, aquí yo coloquei tres ejemplos, uno de Fundación MS, uno de Paraná y uno de Paraguay, para tener una idea un poco más generalizada de cuáles son los parámetros de interpretación. Hablando un poco de azufre, el azufre en soja, el azufre en soja, un trabajo de una revisión de literatura de algunas decenas de artículos, de datos, de respuesta a azufre, nos ha mostrado que la probabilidad de respuesta de la soja a aplicación de azufre ocurrió de manera positiva en apenas un 35% de los experimentos. Entonces es para pensar. O sea, eso no significa que la soja no responde a la aplicación de azufre. Significa que tenemos que identificar bien en el suelo si hay probabilidad de respuesta en base al tenor de azufre o no. Muchas veces vamos estar en una zona de conforto con alto tenor de azufre que no justifica la aplicación. Cuando la soja, según acuerdo con los datos de estos investigadores, cuando la soja respondió a la aplicación de azufre, esa respuesta tuvo una magnitud de un 16% o más de rendimiento. Y las dosas que estuvieron asociadas a eso estaban alrededor de 30 kilos de azufre por hectárea. Recomendaciones. Entonces aquí una sugerencia, una tabla de sugerencia de azufre en el suelo. Se ve que los niveles son, en general, son inferiores a lo que estamos acostumbrados a escuchar ahí en el mercado. Entonces esta tabla de Paraná ya dice que a partir de entre un 3 y 6 miligramos de azufre en el suelo ya sería un tenor adecuado para la planta en 0 a 20. El boletín 100, último lanzamiento en 2022, recomendaciones de San Pablo, consideran como un tenor bajo, menor a 5, médio entre 5 a 10 y alto mayor que 10. En estas condiciones, cuanto debería en un tenor bajo, deberíamos aplicar entre 10 a 15 kilos de azufre por tonelada de granos producida. Estamos de acuerdo con lo que Martín y colaboradores encontraron en datos aquí de Paraguay, Martín, que es más o menos 10 kilos de azufre por tonelada aplicado. Y para finalizar, aquí tenemos unos 10 minutos, el maíz, pensando en una productividad de 10 toneladas, tenemos una exportación y extracción de granos razonablemente grande para el maíz. Obviamente, el nitrógeno es lo que se destaca seguido del potasio. El potasio es un detalle importante en las gramíneas, tanto para el maíz como para el trigo, el arroz. La planta extrae mucho potasio, las gramíneas extraen mucho potasio del suelo, pero exportan un poco en el grano. Esa es una ventaja que favorece mucho el ciclado del potasio. Entonces, son plantas con una capacidad de ciclaje de potasio muy importante. Eso pasa lo mismo con las braquiarias, el milleto, los pánicos, que son las gramíneas en general, tienen una capacidad muy alta de absorción de potasio, pero poca exportación y granos. Recomendación de nitrógeno, recomendaciones de Paraguay, oficiales basadas en cultivo anterior, materia orgánica del suelo y expectativa de rendimiento. Y una recomendación practicada aquí, aquí en Paraná, con niveles de productividad esperados un poco más altos. Entonces, vemos ahí que, si el cultivo anterior fue una leguminosa, lo más común de que tenemos es una soja que precede el maíz, deberíamos aplicar en siembra, pensando aquí entre 8 a 10 toneladas por hectárea, hasta un 20 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿cierto? Que también corresponde a la parte en cobertura, que vamos ver un poco más adelante, ahí ya cambia bastante la perspectiva. Entonces, como estrategia de surco, aplicación de surco de siembra, 10, 20, hasta un 30 kilos por hectárea estaría suficiente para altas productividades, ¿no? de maíz. No podemos olvidarnos de las fuentes, existe una pérdida importante de nitrógeno por volatilización de la ureya, ¿no? Eso la literatura nos muestra datos desde 20 hasta 70% de pérdidas de la ureya aplicada en forma de volatilización de amonia, ¿cierto? NH3. Entonces, trabajar con fuentes menos, que volatilizen menos o que no volatilizen casi nada o ureya de una manera protegida sería lo más interesante. En términos de altas productividades, este experimento nos mostró que en un suelo arcilioso, 200 kilos de nitrógeno por hectárea de aporte para una productividad promédia de 10 toneladas de grano, tuvo un impacto positivo sobre el testigo, ¿cierto? Pero, cuando trabajamos en un suelo arenoso donde el tétil productivo estaba en el promedio de 6 toneladas por hectárea, no hubo respuesta de la aplicación de nitrógeno extra a lo que fue aplicado en siembra, que era 40 kilos por hectárea de N, ¿cierto? Entonces, otra vez, reforzando la importancia de identificar el potencial produtivo. Si vos está cultivando un maíz en una fética de siembra preferencial, una genética de alto potencial, tiene un suelo bien corregido, hay posibilidad de llegar a 8, 9, 10 toneladas, podes pensar en invertir en 80, 90, 100, 150 kilos de N, dependiendo de tu expectativa de rendimiento. Pero, si vos identifica que tu campo, tu promedio los últimos 5, 10 años o las condiciones de suelo, assessorado por un técnico local, te apuntan a produtividades promedias de 6, 7 mil kilos por hectárea, dificilmente va a tener respuesta a una aplicación de altas doses de nitrógeno en cobertura. Lastimosamente, yo no tengo un experimento en Paraguay de más de 10 mil kilos, tenemos dos ensayos aquí, comparando urea y sulfato de amonio en produtividades que llegaron cerca de los 7 mil kilos, pero eran áreas que salimos de 5 toneladas como referencia. Entonces, el aporte entre 40 a 60, 80 kilos de nitrógeno fue donde conseguimos incrementar la productividad con una ganancia financiera interesante para sulfato de amonio. Esta ganancia tuvo el mejor resultado cuando aplicamos 40 kilos de N por hectárea, nos dejando una receta líquida de 119 dólares en las condiciones de precio de maíz y de fertilizante en la época. Y para urea, nosotros conseguimos una rentabilidad líquida de 169 dólares por hectárea trabajando con 80 kilos de nitrógeno, serían ahí prácticamente 160, 170 kilos de urea por hectárea, con una receta positiva en términos de resultado. P y K para maíz, también no voy a tomar mucho tiempo en la tabla, son tablas de interpretación, pensando en un suelo con tenores promedios de fósforo y potássio, no vamos pensar en un suelo de alta fertilidad, pero si estamos en un suelo promedio y esperamos llegar a 8 toneladas de granos, deberíamos pensar en por lo menos un aporte, garantizar un aporte de 60, 70 kilos de potássio y entre 60 y 80 kilos de fósforo, ¿cierto? Esta debería ser nuestra referencia. El mismo trabajo que los investigadores hicieron para la soja, también presentaron los datos aquí para maíz. El maíz tuvo una probabilidad de respuesta mayor que la soja en relación a azufre, 46% de los experimentos responderon positivamente a aplicación de azufre y cuando esta respuesta fue positiva el incremento en produtividad fue de 19%. Entonces, mostrando que el maíz es más responsivo al azufre comparado a la soja. ¿Cuáles son los fatores clave que determinan esta respuesta del maíz al azufre? matéria orgánica del suelo clima nivel de rendimiento tético produtivo y tenor de azufre en el suelo. ¿Cierto? Y para ir terminando ya, zinc ¿cién? ¿cién? ¿cién para gramíneas? ¿por qué? Por varios motivos, ¿no? Vamos destacar entre ellos aquí dos principales las plantas C4 tienen su estructura fisiológica en un arranje que el zinc es tan importante que está en la enzima que captura el gas carbónico e incorpora el gas carbónico en el primer estágio de la fotossíntesis. Esta enzima se llama nitrasa carbónica y ella tiene el zinc como un elemento essencial para su funcionamiento. Entonces, la fotossíntesis de una gramínea es mucho más efectiva cuando está bien nutrida en zinc, ¿cierto? Algunas, algunas, ¿no? Son varias, ¿no? Aquí destacamos las principales metaloenzimas de zinc, ¿no? Mostrando entonces, por ejemplo, alcohol deshidrogenasa, ¿no? Oxidación de alcoholes produzidos en condiciones de aerobióse, la nitrasa carbónica como comentei, esencial en la fotossíntesis, la triptofano sintetasa, síntese de triptofano que por su vez es parte de la síntese de ácido hidroacético, hormona de crecimiento, es dependente de zinc, ¿cierto? La cobre zinc superóxido desmutasa, ayuda en la destoxificación del estrés ambiental, también dependente de zinc aldolasa, síntese de carbohidratos, zinc polimerasa, síntesis de RNA, del código genético de la planta. Entonces, solo para tener una idea de la magnitud, de la importancia de ese elemento para las gramíneas. Y aquí la última información, es un trabajo de relevamiento dentro de una instancia, de un cliente nuestro, donde separamos diferentes ambientes de producción dentro del ambiente de la instancia, entre alto y bajo potencial, hicimos la evaluación de suelo y de planta y evaluación de rendimiento. Y llegamos a una siguiente conclusión, parece que vemos que cada caso es un caso, cada propiedad es una propiedad diferente. El experimento que yo les mostré inicialmente de esta propiedad en Catuete, ¿cuáles eran los principales fatores asociados al alto rendimiento? Saturación de bases, cálcio, magnésio, ¿cierto? En esta instancia, lo que mejor correlación tuvo con el rendimiento de maíz, estamos hablando de maíz safrinha variando de 7, 500 a 11,000 kilos por hectárea, son buenas productividades para safrinha. Azufre, potássio y materia orgánica, con correlación positiva con produtividad. Azufre, 20 a 40, en el perfil, con correlación positiva con produtividad. Y fósforo, con correlación negativa, ¿por qué? Porque en general, las áreas donde se produce más, el tenor de fósforo naturalmente va a ser un poco menor que las áreas menos produtivas. Entonces, se lleva a una correlación negativa, no es porque el fósforo es perjudicial para el maíz, al revés, es por una cuestión de extracción y exportación de fósforo. Entonces, reforzando esto, que cada caso es un caso. Entonces, como conclusiones, primero, conocer el ambiente que estamos trabajando, la variabilidad del campo, ¿cierto? Segundo, define el potencial productivo, sea consciente de cuánto vos puede llegar de potencial en tu campo o los diferentes campos que vos tenés dentro de una instancia. En base a eso, con el suporte de un asesoramiento regional, elabore tu estrategia de fertilización importantísimo. Siempre que se pueda, experimentación local, es la mejor información, no hay ningún libro que va a traer la mejor información de tu propia experimentación local y evalúe técnica económica y ambientalmente el proceso. Todo lo que presenté acá tuvo una influencia directa de nuestro equipo, entonces, quería hacer un pequeño homenaje especial aquí a nuestro equipo de laboratorio, de administración, agricultura de precisión y los técnicos de campo. Estamos a disposición de ustedes para quien necesite y muchas gracias.